Hola de nuevo y bienvenidos al canal Bueno en esta oportunidad vamos a hacer un iluminador Y bueno estoy utilizando este frasquito que era de mi pomada casera Pero como ven ya lo pasé a este otro frasquito Bueno voy a utilizar este rubor 3 en 1 de Colortrain Que también funciona como sombra y labial Pero ustedes saben que siempre lo he utilizado como iluminador Y me encanta Así que este tiene un tono dorado Así que lo que quiero conseguir es que tenga un tono rosadito Y voy a utilizar esta sombra de aquí Que tiene como que este tono rosado y corallito Y también voy a utilizar esta otra sombra Si no tienes de eso puedes utilizar pigmentos Las sombras que tu tengas Y bueno vamos a empezar cortando un pedazo de nuestra barra Yo me estoy ayudando con cucharas como ven en esta oportunidad Para hacerlo más fácil Aquí vamos a ir poniendo la cantidad que nosotros queramos Vamos a después poner esta sombra Que tiene destellos Es muy bonita Es una sombra de Unique Y luego pondré esta otra sombra que también es de Unique Pero de la línea Click Y como les digo puedes utilizar cualquier otra material que tu tengas No tiene que ser exactamente el mío Esto lo único que vamos a hacer es mezclar nuestros ingredientes Nuestros productos Luego vamos a ayudarnos de esta parte de la cuchara Para emparejarla y pues que tenga una presencia más bonita Y como es un producto de crema pues es súper fácil de moldear Y listo chicas así hemos terminado nuestro iluminador La verdad es que está súper fácil y muy bonito Espero que esta idea les haya gustado Y pues no olviden darle like al video Compartirlo Y pues si eres nueva te invito a suscribirte Nos vemos pronto Bye bye